Muy buenos días, estamos aquí en un lugar por San Diego, ¿es encanto? Sí, encanto. En un lugar que a veces paso por el troll y miro, y es un lugar muy bonito, y me contacté con Daria. Sí. Por correo, bueno, me dieron su correo y me contactaron con ella y ella accedió a mostrarnos este hermoso lugar, que es un huerto urbano, urban garden, que se llama Second Chance Youth Garden. Aquí estamos con Daria o Daria, Van Nys. So how this place started? Yeah, so this started 10 years ago, and it is a preventative program for our adult program, which deals with justice-impacted adults, so this is prevention for the youth, and it's job development through gardening. Okay. Es un programa para prevenir y para educar a los jóvenes, para que tengan salud mental, y para prevenir que no estén en adicciones, o algo así. Muy bien. ¿Qué activities do they do here, and like how many times a year? Yeah, so they have an array of activities, which include bed prep, harvesting, pruning, cooking. We cook together, all the delicious food, they sow seeds, they learn about soil health, and we have about five cohorts in the year. Okay. Okay. Tienen cinco grupos al año. How many students? About eight to ten in each cohort. Okay. Más o menos de cinco a five to ten? Ocho a diez. De ocho a diez. Muy bien, muy bien. All right. So you say, okay, aquí ellos aprenden de todo, a sembrar, a preparar la tierra, a cosechar, a cocinar, y lo hacen de una manera, pues, guiada, ¿no? Y a veces, por ejemplo, los que sembraron alguna hortaliza que dura, no sé, tres meses, pues, ya no alcanzan. How long is each group? Eight weeks. Eight weeks. Ocho semanas cada grupo, sería como dos meses, más o menos, two months, right? Entonces, pues, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene? What do we have here? Yeah, we have kale here, curly kale, dino kale, and then we have carrots growing, and we have the banana tree there, you can see, that's our favorite, and we have some cabbage and cauliflower in the back there, and beets growing. Los, este, betabeles, coliflor, y zanahorias. Yes, yes. Thank you. And where's this one? This is colored greens. Colored greens. So we cook, we try to grow culturally appropriate food for different cultures, you know, depending on what they like, so we can add different variety. Okay. Muy bien. Uh, cocina de diferentes cosas con esto, dependiendo la cultura que, pues, que lo agarren, ¿no? Según su tipo de comidas. All right. Let's go, uh, what do we have here? Sure. This is called rainbow chard or swiss chard. Going to flower, though. Okay, este es, um, ¿cómo se llama? Bueno, y luego les digo, ustedes ya saben cómo se llama. Oh, sorry. No, 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 no. Okay, okay. Y ya va a tener sus plantas, sus, este, flores. Uh-huh. Muy bien. Sí. Sí. Acelgas, ya me acordé, se llama acelgas en español. ¿Qué es eso? Acelga. Acelga. Y necesita practicar. Sí, sí. Sí. Y... 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 Uh, fertilizador, till it, and then make it beautiful with a rake. Okay. And, uh, put the lines, and that's what you see, the final product. Okay. Entonces dice que sacan un, pues, una línea con esto para que esté derechito, y aquí lo labran, o le mueven la tierra, y luego le echan composta o algo, materia orgánica. Is it a double excavation or something like that? Yeah, like double tilling. A double tilling, yes. Okay. And, uh, this is, uh, draper irrigation. Esto es río por goteo. Yeah, and it helps save water. Ah, okay. Mm-hmm. Muy bien. Yeah, and then the next task, the youth will be able to come in and sow seeds. Okay. Maybe direct sow. Okay. Ah, entonces, miren, aquí se mira cómo está mojado, que es donde cae el agua. Entonces, el siguiente grupo va a venir y poder sembrar aquí, siembra directa, algunas cosas, como, like, what, what do you have planned to, to, uh, have in mind to plant here? I think we're going to do, um, arugula, um, half, arugula. Okay, arugula, la mitad. Uh-huh, and then maybe the other half, uh, more lettuce. Y lechuga. Mm-hmm. Okay. Yeah. All right. And what happened here? Dice ella que llovió y se vino una avalancha de tierra y destruyó aquí. What happened here? And Kanto went through hard times, the whole community. Mm-hmm. It was like a river during the flooding. And then, at second chance, the whole thing came down. Mud everywhere, uh, ruined the garden. Uh, we just rebuilt it. And then now we have a project with lots of helps of volunteers to create a, uh, two retaining walls. Okay. Dice que cuando llovió, pues, esa temporada de lluvias en invierno, pues, se vino una avalancha de lodo y, y se, se llenó todo allá de lodo. Y también se llevó toda la tierra buena que tenían, toda la composta. Y, pues, tuvieron que empezar desde cero. Y aquí van a construir una, una pared, un muro de contención. Eh, y dice que, que la, la tierra que vino se hace como cemento, ¿verdad? Cement. Sí. Cement. Mm-hmm. Oh, no, pues, sí. Pero, pues, ahí van poco a poco. O sea, está en reconstrucción. Mm-hmm. ¿Y la arte? ¿Quieres ver la arte de los jóvenes? Ahorita lo miramos cuando vayamos por allá? Mm-hmm. Sí. Okay. Bien. Y aquí tienen más kale. Mm-hmm. Eso es betabeles, ¿verdad? Beets. Sí. Beets, kale, coliflor. Mm-hmm. Y, ¿qué tenemos aquí en esta área de aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Aquí? Y, uh, justo aquí. Esta área. Oh, esa es la ocasión. Y, este es donde limpias los betecapas. Aquí los traen, los limpian. Para las personas, porque tienes un, uh, un website que, uh, personas pueden comprar los vegetales y frutas de los jóvenes. Sí. Um, so, necesita limpiar. Limpian ahí. Y, uh, como se dice, wrap and bundle. Eh, cuando tienes las... Envolver. Mm-hmm. Envolver. Sí. Aquí los dry, desecan. Ajá, desecan. Para sacar, ahí, um, and wrap it. And then, en la bolsa. Sí. En la bolsa. Ok. Sí. Sí, sí. Muchas cositas aquí. Ahí lo guardan. Para, uh, uh, las personas que order online. Sí. Ok, para los que compren online. Sí. So, los jóvenes pongan el nombre. El nombre. Las cosas. Las cosas que son. Y es, todo es limpiar. Y, bueno. Muy bien. Sí. Muy buen español, eh. Yo hablo mejor que yo. No necesito practicar. Pero yo no recuerdo palabras. No, muy bien, muy bien. Sí. Eh, and what is this? ¿Qué tenemos aquí? Esa es la mulch. Mulch. Sí, es for the pathways. Ok, para los caminitos. Sí, porque, uh, mucho grass. Ok, mucho, mucho zacate. Mucho hierba. Todos es un problema. No, pues sí. The grass is a problem. Um, pero eso es bueno para, you know, keep it. Ok. Y aquí tenemos los plátanos, ¿verdad? Sí, es la favorita. Oh, muy bien. Es, like, uh, muy dulce. Sí. Ay, es bueno. A ver si, a ver si luego me toca probar uno. I'll see if I can taste one later on. Sí, um, see if they're in the back. If we have some left for you, ate them all, I think. Ok. And here we have the other areas. So we, we have one there and another here. Ella tenemos un área y aquí tenemos otra. Sí, so, you know, the basil, that's very good. Uh, we made pesto with the youth. Albaca. El basil. Albaca. Yes, and pesto. Mm-hmm. Un platillo. So good. Uh, tomatoes. Tomatoes. Yeah. Tomatos. Yeah. And then, purple, purple and green pole beans. You can look at it when you, uh, it's very big beans. These are delicious, sweet. Oh, ok. Uh-huh. Uh-huh. A ver. Yeah, you can eat it fresh. Mmm. Mm-hmm. Is this tomato or a wheat? I think, I think it's a wheat. Ok. Yeah. Um, but it's, you know, more tomatoes. Mm-hmm. This is tomato. Oh, this is tomato, that's from there. Yeah, same, they're already coming in. There they are. See? Tomato. Mm-hmm. We didn't plant that. That just came. Oh, it just came out alone, it says. But previously you have planted some, right? Mm-hmm. It says you have planted before and maybe some tomatoes fell down there. Yeah. And they sowed alone. Mm-hmm. Mm-hmm. These are leeks, it says? Mm-hmm. Mm-hmm. I don't know how it's called in Spanish. I think it's like poerros. It's called poerros. Eh, and what do you cook with this one? You can use it in stir-fry or soup. My favorite is potato leek soup. Okay. Mm-hmm. Onions, lots of onions. Cebollas, there they are. Mm-hmm. Here they go the little chugas. Mm-hmm. Lettuce. Okay. Lettuce mix, scallops mix. Mm-hmm. 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 Cilantro. Cilantro. Now it's going to be coriander. Yeah, it's going to be coriander. Yeah, it's going to be a flower. Yeah, it's going to be a flower. And it's going to be these little balls that are called coriander. Mm-hmm. Okay. Shall we go around or do you want to go this? This is the potatoes and the moringa. Mm-hmm. The potatoes are, everyone loves potatoes. Yeah. Here come the potatoes. And it says that the students are going to be the ones who are working here, the young ones, who are going to be a beef with potatoes. Mm-hmm. Yeah. That's their choice. This is the plant of the papa. Mm-hmm. Mm-hmm. Can you tell when it's ready? Oh, there's a little apple. When this looks like it's dying, you can tell they're ready to harvest. Okay. And here, this... All the potatoes, and then... Moringa. The apple of the moringa. It's very healthy. It's very healthy. It's very healthy. It has a lot of nutrients. Yes. Don't eat too much, not too much, because it can be dangerous, maybe dangerous, too much. Just a little bit. Just a little bit. Okay. But some people say that when you take it, you can make it more intelligent. Ah, more intelligent. Yes. So, they say that you can put it in the eggs, like the Swiss chard, fried, 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 or just asado. Or they dehydrate it and take it in the tea. Yes. Traditionally, it's in tea. Very good. Yes. Well, let's see the mural, the art. Where are we? Where are we? Where are we? Or here? Okay. 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 Let's go around. And here... Here we have... This... 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 Preparan, sí. Y cosas como un syrup, porque tienes frutas de otro jardín que los jóvenes pueden, por ejemplo, muchos manzanas, ¿sí? Así que los jóvenes dicen, ok, vamos a hacer apelsas. Ok, tienen otro jardín, tienen otro jardín, tienen otro lugar donde tienen otras cosechas y dicen, hay mucho de eso, vamos a hacer algo, por ejemplo, manzanas, ya sean salsa de manzana o algo así. Sí, and they can sell it here. Puré de manzana. Y si por la comunidad, puedes usar EBT, si no tienes dinero y necesitas cosas, puedes ayudar, ¿sí? Y muchos de las plantas o los vegetales, si tienes mucho, la Brother's Keeper es un, like, food bank. Ok, si te sobra demasiado, lo pueden llevar allá. Sí. Y este... So, la comunidad puedes comer, ¿sí? No, está bien, donan a la comunidad. Y eso... Ah, mira nada más. El arte de los jóvenes. El arte de los jóvenes. Que, este es para la Chicano-Hispanic Heritage. Sí. Y los jóvenes, esa es la creación con un artista, uh, from a reason to survive. Una razón para sobrevivir. Uh-huh. Ese se llama el artista. Sí, no, the artist... La organización, la organización o la artista. Kimber... So, uh, Katie Ruiz. Ok. Y Kimberly. Sí. Uh, art show, you can look them up on Instagram. They're amazing. And, um, they help the youth create this. Oh, ellos les ayudaron. Las personas que mencionó, tienen su cuenta de Instagram. Les ayudaron, los guiaron para que hicieran esto. Uh-huh. Está muy bonito. Tiene aquí también como, es como 3D. Yeah, 3D. That was what they wanted, ¿sí? The elements here. And because, to see through the garden a little. Ah, para que puedan ver. Yeah. Adentro. Because we wanted the community to see you. Yes, y este, what? This is the, um, Asian American farmers. So, uh, they were very, specifically Japanese American farmers, really inhabited this land. Okay. And grew tomatoes and celery. Dice que hace mucho tiempo, uh, aquí había granjeros. Uh, asiáticos, japoneses, que cultivaban estas tierras. Entonces, en honor a ellos, pusieron esto. Uh-huh. Uh-huh. And it's, uh, season. See, like, morning to night. Ah, okay. Entonces, dice que comienza en, uh, en la mañana y va avanzando el día. Este es la tarde y allá, allá va la noche. And this one? So, this is the, uh, Black Arts and Culture, the African American Heritage. Okay. We're in the Black Arts and Culture District. Okay. A la, uh, 61st to the 69th. Desde la calle 61 hasta la 69. Estamos en el área del, 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 arte afroamericano. Uh-huh. So, it's to honor the people in this community. Okay. And the art and locations that are staples, like the park up here. Uh-huh. And what they grew, oranges, and culturally appropriate food, music, dance. Um, and so, we wanted to honor the people in this community. Okay. También en honor a ellos. Y dice que tenían árboles de naranja y otras cosechas que cultivaban. Uh-huh. And then, we wouldn't be here on this land if it wasn't for the Kumeyaay Nation. Ah, sí, sí, sí. Right? So, we honor, this is their land. We're keepers of the land. Sí. And, uh, this is, um, I have a story, real quick, uh, when this fence was done. Uh, voy a, 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 Dice que, eh, los primeros que estuvieron aquí fueron los Kumeyais, los que cuidaron estas, estas tierras. Y ahora, pues, estamos nosotros aquí, ¿no? Pero ellos fueron los primeros. Y dice que tiene una historia, story. Yes, so, we got this fence done and the art done. And we were lucky to have a Kumeyaay elder, had a Kumeyaay elder come and bless the land. Okay. And where he blessed it is where the, because the, literally, the next day is when the flooding happened. We had this great celebration and the flooding happened and the avalanche, but where he blessed it, it stopped. Oh, okay. Dice la historia que pudieron tener una persona, Kumeyaay, uno de los jefes, uh, elders? De los jefes, o de la tribu, de los Kumeyais que vino y hechó una bendición en una área, bueno, para todo el lugar. Pero dice que cuando, como al siguiente día que llovió y cayó toda la avalancha de lodo de allá arriba, Dice que esa parte donde él estaba, o donde, bueno, sí, donde estaba, que ahí no, ahí no hubo lodo. Oh, yeah, it could have taken out everything, but it stopped there. Ahí se, ahí se detuvo. Yeah. Órale, oh, pues que eso. So, we, we honor them, we love them, and this is their land, but, uh, we get to use it, and so this is the beautiful, um, art that they created. Okay. Yeah. Bueno, pues creo que hemos llegado al final del recorrido. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahorita estaba ocupada ella haciendo otras cosas y, pues, no me programé muy bien, nomás le dije, mañana voy. Y, este, muy amable dijo, no importa, pues, okay, aquí, aquí estoy, aunque hay un, hay una graduación y otra cosa, así que disculpa. No. Pero también muchas gracias por el video y, pues, vamos a, a compartirlo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Okay. Okay. Okay.